¿Qué tal amigos del portal Good Edge? Hoy tenemos un producto muy especial para evaluar y queremos compartir con ustedes cuál ha sido nuestra experiencia. Se trata de My Passport Ultra, un disco duro portátil de Western Digital. Realmente nos ha gustado mucho, vamos a analizar cómo hacer nuestros backups, cómo guardar nuestras memorias, tanto en fotografía, video, música, en este dispositivo y lo vamos a hacer tanto en el PC como en el Mac. Así que bienvenidos a esta evaluación de Good Edge. Veamos entonces qué trae dentro de la caja My Passport Ultra de Western Digital. Tenemos la bolsita para llevar nuestro disco, el disco como lo vemos muy compacto, muy delgado y el cable que funciona para USB 2 y USB 3. Igualmente recibe la energía directamente del computador. No es necesario conectarlo a una fuente de poder. Esas son las tres cosas que trae nuestro Passport Ultra de Western Digital. En la página web de Western Digital encontrará las utilidades para el disco duro externo en Mac. En este caso vamos a bajarlas para poder instalarlas correctamente en nuestro Mac. Una vez que tenemos ya en nuestro disco duro la aplicación, la descomprimimos y esto nos permite hacer varias opciones para nuestro disco duro externo. En este caso el diagnóstico. Podemos hacer un diagnóstico rápido para ver cómo está su distribución. Podemos igualmente hacer un diagnóstico un poco más extenso. Y vamos ya a probar cómo es la velocidad de transferencia del disco duro al disco duro portátil. Realmente es bastante rápido a través del puerto USB 3. Dentro de las utilidades y seguridad que puede bajar usted de la página web de Western Digital, encontramos una utilidad muy importante que es toda la encriptación de la información. Una vez instalado dentro de estas aplicaciones, puede usted colocarle un Password a su disco duro de tal manera que solamente usted puede tener acceso a él. Esto le brinda seguridad en el caso de que tenga información sensible o que sea para uso corporativo. Este Password debe tener usted bien memorizado para tener la seguridad de sus datos en este dispositivo. Como todos los usuarios de Mac saben, el sistema operativo trae ya el Time Machine, que es una aplicación que permite hacer los backups de manera progresiva dentro de un dispositivo externo. En este caso, si usted va a utilizar su My Password como dispositivo externo, tenga en cuenta que las utilidades que bajó antes no le servirán, sino que simplemente el Time Machine lo utilizará como dispositivo de backup constante según la programación que usted le haya determinado. Igualmente, hay una aplicación para actualizar el firmware de su computador y que pueda tener actualizaciones constantes de este software bajándolo de Internet. Esto requiere el reinicio de su computador para poderlo incluir dentro de las aplicaciones de Western Digital. Una vez que ha bajado y actualizado el firmware de su computador, ya la aplicación de Western Digital le permite automáticamente detectar si hay nuevas versiones. En el caso dado, usted ya las puede bajar, ver los contenidos y las modificaciones que ha tenido este software y actualizarlo dentro de su computador. La utilidad de Western Digital le permite a usted hacer también una programación de cada cuánto desea hacer su backup, de manera semanal, mensual, diaria y la hora en que lo debe hacer. Igualmente, puede eliminar esta unidad con todas las consecuencias que esto tiene, quitándole todos los usos y también puede hacerle el registro aún con su correo electrónico y todos sus datos personales. En el PC, una vez que conectamos el disco duro externo, ya tenemos acceso a las utilidades que vienen incluidas dentro del disco duro portátil. Estas utilidades nos permiten hacer el backup programado, nos permiten encriptar la información y tener todo lo que ya vimos que se puede hacer en el Mac, pero con la diferencia de que ya viene incluido dentro de este disco duro portátil. Una vez instalado, vemos que la interfase es totalmente igual. Podemos hacer el diagnóstico, podemos programar los backups, podemos borrar la unidad y podemos hacer el registro de nuestro disco en la web con todos los datos personales. Usted puede hacer dos tipos de backup, uno físico u otro en su cuenta de Dropbox. En este caso, vamos a escoger uno físico en nuestro disco My Password. Hay dos tipos de backup que puede hacer, uno por archivos u otro por lotes. En este caso, vamos a escoger el caso de lotes e igualmente puede escoger la periodicidad, si lo quiere hacer diario, la hora en que lo desea hacer, o lo puede hacer semanal o lo mensual. Esto lo determina usted como usuario según la cantidad de información que tenga. Una vez que escoge hacer su backup, va a ver todos los archivos y simplemente la cantidad de espacio que ocuparán. Y una vez que tenga ya todo listo, simplemente dice realizar el backup y él lo empezará a realizar de manera programada según lo que usted haya determinado. Igualmente, si usted desea simplemente copiar algunos archivos a este disco para llevarlos a otro computador o a su oficina, pues el procedimiento es sumamente sencillo, lo desplaza y lo suelta dentro de la unidad de disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!